Voy a saltar al pozo en 3, 2, 1, 1, ya ¡Harta no! Bueno, Max y Muscuad, tenemos un problema muy, pero que muy grave Porque fijaros lo que tenemos justamente por aquí Yo no quiero salir A ver si va a ser un niño Es una niña, es una niña de estas raras, tío, imagínate Que ahora es la niña de algo, yo que sé yo Que no, que no es nada, que no es nada Silencio, por favor Básicamente es una niña, una señora o lo que sea Con el pelo justamente para adelante Y da mucho, pero que mucho, mucho miedo Porque está parada en medio de la maldita Ahí no voy, ahí no voy Si viene un coche, tío, le debe dar igual Porque a lo mejor el coche la atraviesa, es un pantal Un pantalmón, un pantalmón no se ve Chicos, calmaros de una maldita vez Chicos, ¿sabimos o no? No, vamos a salir, echamos de aquí ¿Qué va a venir aquí alguien ahora? ¿Estás ahora? Yo la verdad que estoy un poco enfocado con vosotros Desde que me abandonasteis con la caravana Así que en esta cosa yo no sé ¿Qué se está agotando, Jonathan? Tú el primero abandonarme aquí Me abandonasteis en medio de la nada, tuve que venir aquí después de días Pasándolo mal, encima ahora os tengo que ayudar a bajar Porque hay un alma limpia ¿Y tú a mí qué? Que me enviaste ahí con los zombies A que me mordiera Cagao, que se ha cagao Qué mal rollo Vale, chicos, vamos para abajo Y vamos a ver lo que está pasando Porque no me está gustando absolutamente ni un maldito pelo, tío Cuidado, güey Se está yendo mal Hola Hola Hola, ¿quién es? Te has perdido ¿Estás bien? Esto es muy, pero muy, muy, muy extraño ¿Necesas que llamemos a la policía o algo? Lo, 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 lo que sea Te has perdido ¿Hola? ¿Qué soy yo? ¿Qué haces aquí, Mara? ¿Qué haces aquí, Mara? ¿Qué haces aquí, Mara? Nunca puedo entender nada Estoy ya ahora mismo flipando Hola, Mara ¿Qué tal estás? He venido a veros Bueno, ya a verana Ay, 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 ay? ¡Ha venido a verana, Kar! Si, ¿Vuelves a hacer una broma de éstas? Te juro que no te dejo volver A verano Vamos, vamos, vamos a subir A ver cómo reacciona Nácar absolutamente todo Que ha venido Mara ¿Y por qué se ha baldidamente encendido la luz por la cara? Escúchame, Mara, ¿y si te pones Con el pelo para adelante como si fueras Una niña super mega poseída Y asustas a Nácar? Vale ¿Te gustaría? No me hace nada desgracia que se enciendáis al poder Bueno, tú no Vamos a probar el plan Tú no te preocupes de llamar a tú Ponte el pelo así Por absolutamente todos lados Y no te preocupes por asustar a Nácar Ahora mismo nosotros Entramos en la habitación como si estuviésemos corriendo Y tú, Mara ¿Pero eso por qué? Porque se supone que eres un fantasma guapo Que le dé miedo a Nácar Y de repente entras tú como si nos estuvieras persiguiendo Y entras así mirando para abajo Y vas hacia Nácar para que él Se quede super mega ultra loco Así que, chavales, empecemos con nuestra pequeña broma Nácar Nácar, éstos por la niña ¡Ságanos! 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 ¡Ayúdame a p*** ¡No, no, no! ¡Ságanos! ¡Ságanos en la puerta! ¡Ságanos en la puerta! ¡Ságanos! Hola, Anacar ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, chicos, hay un recuento, un besito, ¿no? Por ahí, por la fama, ¿no? ¡Besó! ¡Besó! Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir ahora mismo Yo, Jimmy, en el canal Pero simplemente voy a decir una cosa Simplemente voy a decir una cosa Y es que ahora no hay otro sitio para dormir O sea que no hay más habitaciones Bueno, solamente está la de nadie ¿Cómo que no hay más habitaciones? A ver, sopa grande y... Así que a lo mejor puedes dormir Además, qué beso pedís si aún no ha habido beso Bueno, chicas, vámonos Yo me quedo si quieres, bro Yo me quedo por si pasa algo Bueno, chicos, os dejamos aquí solos, ¿vale? Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Hacemos cual es que aquí posiblemente hay un nuevo romance No digo nada, estamos muy atentos Lo único que os voy a pedir es que os suscribáis absolutamente todo el mundo Por absolutamente todas las cosas que están pasando Porque estáis teniendo un apoyo brutal en los vídeos De verdad, muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas Muchísimas Joder, me cago en la pantita, leche Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo Cada vez somos más personas en la Máximos Cuatro y más personas Si estáis enganchados a todo lo que está pasando en nuestra casa Así que suscribiros al canal, alarma absolutamente todos los días a las 8.40 Porque todos los días pasan cosas Y lo de las luces no me está gustando absolutamente nada Así que vamos para abajo, vamos a dejar a estos tortoritos justamente aquí A ver si, pero yo tengo una queja Pasa justamente Algo ¿Y qué haces aquí? Porque has venido vestida como, bueno, con el pelo así como niña del pozo Porque me han dicho como que es una niña del pozo Bueno, ya te contaré Es que en esta casa, bueno, en verdad, nada, no pasa nada No me hagas caso Es que estoy con la cabeza un poco No, era simplemente un susto Como si se hubiera poseída, pero... No, una película que vi hace mucho tiempo Pero como que has venido Si hace mucho que no hablamos Para verte Bueno, o sea, estoy contento Pero no sé, estoy como nervioso así que... ¿Pero por qué estás tan nervioso? No sé, porque... Como si hubieras visto ya esto antes o algo Bueno, y también estoy incómodo Pero porque está aquí Alberto Así que, bueno, la verdad, a ver Sí, tenemos que dormir aquí Pero bueno, no pasa nada La cama es grande así que tranquilidad Y eso, la verdad Que es la primera vez que duermo con una chica Después de mucho tiempo y poco incómodo Pero bueno, me rechazaste Pero bueno, tranquila Podemos ver una película o algo Así que, bueno, Alberto, venga, va Tú vete ya de aquí Que aquí ya no pintas nada, Alberto Que vaya muy bien Adiós, Alberto Uy, uy, uy La que se va a liar ahora mismo En esta maldita habitación Que no nos podemos dejar solos Que Mare ya rechazó a Nacar Ya lo rechazó No, no Se está moviendo algo aquí Oye, vamos un poco La niña del pozo Otra vez la niña del pozo Vale, esto ya no me hace nada, nada, nada de gracia Oye, después discutimos el tema Y vamos a ver qué está pasando Ya hablaremos de Mare Pero ahora sí que sí Vamos a intentar ver lo que pasa con la niña del pozo Vale No, que no nos acerquemos aquí Ya, ya Vale Hola Arta, ¿dónde vas? Pues vamos al maldito pozo a hablar con la niña Pero parece más enfadada que nunca la niña Mira, me da igual Chicos, vamos a pasar con... Bro, que está sonando el cristal y no hay nadie Ya, ya sé que no hay nadie en el cristal No me jodas Hola niña del pozo Hola Yo os espero fuera de mejor Para mí ya del pozo Niña del pozo Hola Que no he sido yo Que no he sido yo No he sido No, 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 no Chicos, calmaros y vamos a hablar con la niña Hola Hola chicos ¿Vos nos habéis enterado de todas las cosas que están pasando? Vale, pero ¿qué está pasando? ¿Hay alguien más por allí o estás tú sola? Hay alguien más ¿Cómo? 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 ¿De aquí? ¿Es que qué hacemos aquí? Vale, escúchame ¿Qué es lo que hay dentro de tu pozo? Que no os lo puedo decir No me puedo decir nada ¿Cuántos niños viven aquí? Nos tendrás que ir descubriendo poco a poco Pero cuidado que hay peligro Ah, y una pregunta ¿Ha venido ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo? ¿Quién es ella? Ella ¿Con ella te refieres a Mara? ¡Vamos, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Vamos, Madre, gracias! ¿Tú conoces a Mara? Yo conozco a todos el mundo Bueno, no estoy entendiendo absolutamente nada Hay que interrogar Hay que interrogar Ahora, le preguntamos ¿Pero tú? ¿Hola? Es que ¿Por qué? ¿Por qué la hemos perdido de vista? Vale, escúchame que esto me da un mal ruido que flipas Hasta mañana la estrella no la vemos Es decir que la niña del pozo creo que conoce ¿Sabe quién es Mara? O sea, ¿Os imagináis que Mara ahora mismo se está comiendo a Nacar? ¿Cómo es? ¿Tú estás loco? ¿Vamos a comer a Nacar? Vamos a por Nacar ¿Que no se está comiendo a Nacar? Ya, no, no se lo está comiendo Pero igual no tiene atado Yo qué sé Vamos a hablar con Mara porque la verdad es que no, 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 o sea, nada de esto tiene maldita Malditas luces, yo no sé lo que está maldita Maldita sea Yo, yo duermo fuera Vale, imaginaros que ahora mismo en la habitación ¿Pasa algo? No es absolutamente nada No se acaba de decir la niña del pozo Pero imaginaos que se está empezando Tres, dos, uno ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Estoy hablando con ella de la vida ¿Aún problema? Bueno, el caso es que Nacar te tenemos que robar a tu princesita un segundito ¿Vale? Vale ¿Vale, Mara? Igual más que un segundo Hola, qué fácil, ¿eh? Nos la tenemos que llevar, ¿no os la dejas? Haced lo que queráis Bueno, Mara, escúchame Tenemos que acompañarte a un sitio Quizás un poco que a ti te parecerá bastante, pero bastante extraño ¿Vale, Mara? ¿Pero por qué hasta ahora? No tú, no tú Simplemente sígueme ¿Pero dónde vamos? Que la verdad es que lo que te vamos a enseñar Bueno, va a ser curioso Es una sorpresa Sí, es una sorpresa súper chula para ti Demasiado buena, Mara Tú hazme caso Porque, Mara, vas a ser de las primeras personas Que no eres oficialmente de la Máisio Squad A ver, Mara, pasa, pasa, pasa ¿Pero dónde vas? Pasa, pasa, pasa ¿Tú ves este maldito pozo? ¿Ves? ¿Pero te ha dicho con una niña ahí? Hola, Mara Mara, escúchame, ¿tú conoces a esa niña? ¿Cómo voy a conocer a esa niña? Pero, Mara, si hay... ¿Estáis con una niña ahí? ¿Sacada la niña? Que no podemos sacar a la niña que vive ahí ¿Cómo me conoces? Sí, no podemos acercarnos Que se tira para adentro, sino... Escúchame, escúchame, ¿tú conoces a Mara, sí o no? Claro, de toda la vida ¿Pero de qué me va a conocer a mí esa niña? No, no, eso lo contamos nosotros ¿Tú sabías que iba a venir, Mara? Sí ¿Cómo iba a saber que iba a venir yo? Vale, escúchame... ¿Pero que yo no conozca a esa niña de nada? ¿Y los otros niños la conocen? ¿Qué otros niños? Sí ¿Qué hablas? ¿Hay otros niños? ¿Qué ha dicho que sí? Escúchame, me da un mal rollo absolutamente todo, todo... O sea, me das mal rollo ahora mismo ¿Cómo que te doy mal? Muy mal, me das muy mal rollo Pero, Marta... ¡Ven a jugar conmigo! Uy, 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 uy... ¿No es que...? Distancia, torta Para, para, para... Me estás dando un mal rollo, Mara Me estás dando un mal rollo... No, escúchame, a mí no te me acerques, por favor ¿Tú has hablado con ella para que venga? Pues claro, siempre hablo con ella Sí, bueno, ahora la niña tiene un móvil o algo Vale, vale, escúchame, escúchame Me da un mal rollo, Mara Vale, ni te acerques Ni un paso más Mara, ni un paso más Pues yo no conozca a esa niña de nada Es que no sé si ella nos está mintiendo Y si la cara sabe algo de todo esto No sé, chicos, estáis totalmente locos de la cabeza Yo, yo me voy Eso es... O sea, que tú conoces a Mara ¡Claro! Siempre hablo con ella Yo estoy flipando Siempre hablo con ella Es que me estoy tirando el ojo de la cabeza Es que conoce a Mara ¿Por qué iba a conocer a Mara? Yo qué sé No sé, Mara conoce mucho hace la actividad de tiempo Pero no estoy entendiendo en nada, tío ¿Cómo es eso? Es de ratas sucias Es de ratas sucias Todos Es una rata sucias ¿Qué Mara tiene algo que ver con la niña? ¿Pero qué decís? ¿Cómo va a tener algo que ver con la niña? Sobre todo que lleve... Es una rata Mira, mira Pregúntale Aparte, que Mara se lleva mejor con Guille ¿Qué pasa con Mara? Cállate, te vas a arrepentir Toma, te lo estoy diciendo, te vas a arrepentir Ni tú ni ningún de tus amigos Que vengan a por mí Que vengan todos los niños a por mí Yo vivo en esta casa Es que se ve que juegan cada día Van a acabar contigo Como sigas así Bernager, no sé lo que le está pasando a tu novia O lo que sea O lo que tengáis con Mara Pero yo te digo que algo raro está pasando con ella Así que véis a descubrirlo, tío Arregla esto No pasa nada, tío No, no, no Ves a arrepentirlo Porque yo con ella no estoy aquí, eh No, estoy enfado con todos vosotros Sí, porque se va a ella De pula a un lobo Ves, se diga a Mara ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no eres competencia, tú Si yo me la ligo Escúchame, niña del pozo Cago en la mar Sí, otra vez Otra vez Yo he perdido la oportunidad Porque cuando se va Mara Desaparece Se va Nacar Desaparece Tengo ni idea, Maximus Cuatro Pero lo único que sí que sí, chicos Es que sabemos que están pasando cosas muy extrañas Muy extrañas Sabemos que están pasando algo Muy, pero que muy, 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 muy raro Con Mara Con Nacar Y con la niña del pozo Que siempre está desapareciendo Entonces, chicos Sé que no hace mucha Pero que mucha, mucha, mucha gracia Pero la idea sería ¿Qué es lo que pasaría si me intento colar en el pozo de la niña? Intento descubrir lo que hay ahí abajo ¿Cómo te vas a ir? Pues no, porque te van a raptar y entonces vamos a perder a uno más Vale, Maximus Cuatro Como el jefe de la Maximus Cuatro Me tengo que meter ahí abajo Para saber lo que hay Y salir de dudas Porque estoy 100% seguro Que hay algo súper, mega, ultra, tocho Así que dicho esto 50.000 likes Vamos Para abajo Vale Hola Hola, niña del pozo Hola, niña del pozo Claro No llego a estar aquí, tío Es que justo Hola, niña del pozo ¿Sales? Hola Es que no se ve el final, bro Sí, claro Ahí está la clase, tío Es que no se ve absolutamente nada Vale, escúchame Hola, niña del pozo Niña del pozo Vamos a entrar Ya está, tío Igual quiere pedir permiso para ir cuando esté ella Vale, escúchame Vale Hola, niña del pozo ¿Puedo entrar al pozo? Niña del pozo Vale, yo te aviso, niña del pozo Voy a entrar al pozo, ¿vale? O sea, que no bajes, tío No hay ninguna respuesta No bajes Que no bajes, tío Entonces, si no hay ninguna respuesta Es que sí Que sí que se puede No, o que no, que no quiere Sujeta mi teléfono Vale, Maximo, me voy a meter en el maldito pozo Y voy a descubrir lo que hay Justamente ahí abajo Vale, Alta Antes de que bajes No ves esta pegatina que es de muerte Pues mira, si me muero Eh, será mi último video Maximo, los quiero muchísimo Cuidado, de verdad Que hay un cable ahí ¿Sabes dónde lleva ese cable? Cuidado que se puede romper eso, eh Vale Tengo un mal presentimiento Y me flipas, eh, chaval ¡Marta, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mi Dios! ¡Vámonos! ¡Fuera, me encanta! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¿Qué te había dicho que estaba ahí? Es que lo sabía Vale, escúchame, no se están vigilando Todo el rato ¿Qué tendrán cámaras? Todo el rato También ¡Maldita sea! Ahora mismo es que no vamos a descubrir Lo que hay dentro del maldito pozo No vamos a tener ni maldita idea Qué es lo que hay dentro Así que os propongo una cosa Están pasando cosas muy pero que muy extrañas Estáis apoyando muchísimo a los vídeos Si este vídeo llega a 50.000 likes Y todo el mundo se suscribe al canal Que es totalmente gratis Vamos a hacer lo que el comentario Con más likes diga Es decir, si la gente nos pone Que me ponga aquí en la cabeza Una cámara súper extraña Y haga así o lo que sea Lo vamos a hacer Así que está todo en vuestra mano A Maximo Squad Y la votaré en los comentarios Así que nada Yo soy Harta Nos vemos mañana a las 8.40 Porque queda muchísimo Porque muchísimo 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 Por descubrir qué es lo que está pasando En esta casa Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo Bien hallados Pueblo mío Comienza una nueva etapa En el castillo de Oropesa Estoy libre de rabia Por nosotros hermanos Por nosotros Amor Disfrutad de las fiestas Demasiadas muertes Demasiadas partidas Pues ya Malditos seáis Vosotros que nos casáis Que sintáis lo que sentimos Malditos seáis Vosotros que nos casáis Que sintáis lo que sentimos Hemos venido a acabar con esto ¿Qué? A acabar con rabia El rey ha sido derrocado ¿Y ahora qué va a pasar? Vuestros corazones La tirana del mismo tiempo En el reino oscuro Lucharéis en pareja Si moriréis en pareja Ahora mismo somos uno Si tú mueres yo muero Cuando la sangre de uno se derrame Toda vuestra casa caerá Precaución caminante Aquellos que huyen O se niegan a participar Son encontrados por la muerte La maldición posee a una persona Y la obliga a matar Pasada la medianoche Solo hay una forma de romperla Un juicio donde se decide Un sacrificio Que se desate el reino oscuro Y si queréis saber lo que ha pasado En rabia Esta pedazo de serie de televisión Lo tenéis toda en la primera línea de descripción ¿Quién será bestia? Seré yo una bestia Mataré absolutamente todos los influencers que hay Eso solamente lo sabréis Si vais a la primera línea de descripción ¡Correr! ¡Correr! ¡Correr!